Quiero más de tu poder, Señor, lléame más, dile, lléame más, Padre, con tu santo Espíritu, dile, recibe, recibe, ahí está el Espíritu Santo, ahí está un fuego celestial, aleluya, Espíritu Santo, más poder, Espíritu Santo, más uncio, más uncio, más poder, más poder. Yo no salgo de aquí, Señor, si tú no me bendices, yo no salgo de aquí, Señor, si tú no me bendices, yo no salgo de aquí, Señor. Si tú no me bendices, yo no salgo de aquí, Señor, si tú no me bendices. Yo no salgo de aquí, Señor, si tú no me bendices. Vamos recibiendo, vamos recibiendo, vamos recibiendo. Vamos recibiendo al Espíritu Santo de Dios, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, recibiendo, vamos recibiendo. Yo no salgo de aquí, Señor, yo no salgo de aquí, Señor, si tú no me bendices. Yo no salgo de aquí, Señor, si tú no me bendices. Vamos, vamos. Espíritu Santo, bienvenido, 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 bienvenido. Algo está decente, algo está decente, en la iglesia te enseñó, en la iglesia te enseñó. En la iglesia te enseñó, en la iglesia te enseñó. Déjalo, 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 dé Espíritu Santo de Dios, bien marido, mira, 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 llena, ahora, 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 más Espíritu Santo y juego. ¡Gloria a Dios, Espíritu Santo, bien amas, Espíritu Santo, bien amas, con poder, con unción, con poder, gloria a Dios, recibe, recibe ese fuego celestial, que ese fuego del Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios, Espíritu Santo, bien amas, 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 Espíritu Santo, Déjalo, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo que se mueva dentro de tu corazón, dentro de tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo tocándote, ahí está el Espíritu Santo. Quédate a mí, recibe más, quédate más, oh santo tú es Señor, por el Señor que vive en su nombre. Vamos, vamos mis hermanos, avive el don de Dios que está en ti, ahí está el Espíritu Santo, está en tu corazón. Algo está decente, algo está decente en la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor. Déjalo que se mueva, déjalo, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo que se mueva. Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón, déjalo, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo que se mueva. Ese fuego del Señor, ese fuego del Señor. Salve de Cristo, salve de Cristo, salve de Cristo, gloria a Dios. Y a su nombre, un grito de escondido. Un grito santo, más poder, un grito santo, más sucio, más sucio, más sucio. Yo quiero más de ti, Señor, dile, yo quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Mi alma mía, te necesito, satúrame con tu corazón. Mi alma mía, te necesito, satúrame con tu corazón. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Mi alma mía, te necesito, satúrame con tu corazón. Mi alma mía, te necesito, satúrame con tu corazón. Espíritu Santo, llena más, llena más, Espíritu Santo. Tu presencia que influye en este hogar, llena más, Padre. Con tu santo Espíritu, Señor. Señor, yo quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Mi alma mía, te necesito, satúrame con tu poder Mi alma mía, te necesito, satúrame con tu poder ¡Oye a Dios y a su nombre! ¡Y otra bandecita con vosotros! 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 ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! A ver todos, vamos, verte La sangre de Cristo tiene poder 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 Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Eso sí Tiene poder para asar Tiene poder para liberar Tiene poder para asar Tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder para asar Tiene poder para liberar Santa de Cristo tiene poder, Santa de Cristo tiene poder, tiene poder Por la sangre de Jesús soy libre, dile Santa de Cristo, Santa de Cristo, Santa de Cristo Y las manitos arriba levanten las manos Aleluya, Aleluya, Aleluya Cantándole, cantándole La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder para asar, tiene poder para liberar Tiene poder para asar, tiene poder para liberar Tiene poder para saltar, tiene poder para liberar Tiene poder, tiene poder para liberar Eso, eso, vamos saltando Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Vamos, salte, salte, salte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y las banderas arriba, batiendo, batiendo Voy a Dios Vamos ahora, alaba Cristo Jesús Cantándole El nombre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder El nombre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder para saltar, tiene poder para liberar 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 Y otra voltecita con gozo 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 Aleluya, aleluya, aleluya Ese juego está en mi corazón Esa opción está ahí en tu corazón Ese juego está en mi corazón Esa opción está ahí en tu corazón Saltándole, saltándole Dando vueltas me gozaré Vamos mis hermanos Dando vueltas me gozaré Dando vueltas me gozaré Oye a Dios, ese fuego celestial está en mi Llónate más, llónate más Fuego del Espíritu Santo está ahí Oh Santo, Dios un hombre Un grito descubrimos Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que vive Cantándole Ese juego está en tu corazón Esa opción está en mi corazón Esa opción está en mi corazón Saltándole Dando vueltas me gozaré Dando vueltas me gozaré Tantos años que alabar Tantos vueltas me gozaré Oh sana, oh sana, oh sana Gloria a Dios Dios un hombre Un grito descubrimos Vamos alabando Al rey de reyes Gloria a Dios Cantándole Jesús Cristo está aquí Moviéndose y tu poder Y su pueblo se gozará Recibiendo su poder Jesús Cristo está aquí Moviéndose y tu poder Y su pueblo se gozará Recibiendo su poder Vamos, vamos, dile, dile Quédame, lléname del poder Espíritu Santo, lléname Quédame, lléname de un Dios Espíritu Santo, lléname Ahora Quédame, lléname del poder Espíritu Santo, lléname Quédame, lléname de un Dios Espíritu Santo, lléname Recibe, recibe el poder del Espíritu Santo Quédate más con su presencia Aleluya, Dios uno cree Que las manitos arriba levante las manos Aleluya, Aleluya, Aleluya Vamos alzando Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Eso profetiza Dios lo que diga será hecho Cantándole, vamos, vamos Jesucristo está aquí Lo viento se compone Y su pueblo se goza Recibiendo su poder Vamos recibiendo Jesucristo está aquí Lo viento se compone Y su pueblo se goza Recibiendo su poder Lléname, lléname de poder Espíritu Santo y lléname Lléname, lléname de poder Espíritu Santo y lléname Espíritu Santo y lléname Lléname, lléname de poder Espíritu Santo y lléname Lléname, lléname de poder Espíritu Santo y lléname Espíritu Santo y lléname Espíritu Santo y lléname Espíritu Santo y lléname Manitos arriba, levante las manos de arriba. Brinco vive, brinco vive, brinco vive. Cantándole, cantándole. Cada día en mis espíritus santo, cada día en mis espíritus santo te amas. Tú me guardas, tú me cuidas, tú me sustentas con tu amor. Tú me guardas, tú me cuidas, tú me sustentas con tu amor. Cantándole. Espíritus santo, toca, espíritus santo llename. Yo quiero más, yo quiero más. Espíritus santo llename. Espíritus santo, toca, espíritus santo llename. Yo quiero más, yo quiero más. Espíritus santo llename. Glória a Dios. Voy a mayoris, voy a mayoris, voy a mayoris. Soy yo paixa, yo paixa. Mi causa. Sotima. Vamos, cantándole. Cada día en mis espíritus santo te amas. Vamos, cantándole. Cada día en mis espíritus santo te amas. Cada día en mis espíritus santo te amas. Cada día en mis espíritus santo te amas. Bienvenido, bienvenido. Tú me guardas, tú me cuidas, tú me sustentas con más. Tú me guardas, tú me cuidas, tú me sustentas con más. Espíritus santo, espíritus santo llename. Yo quiero más, yo quiero más. Espíritus santo llename. Espíritus santo, espíritus santo llename. Yo quiero más, yo quiero más. Espíritus santo llename.